¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, un perro, un perro! ¡Mira qué bonitos son! ¡Quiero el número uno! ¡No, el tres! ¡Ay, no sé cuál elegir! Es una decisión muy importante Un perro es para toda la vida A mí me gusta más el dos ¿Qué? ¡Pero si no hace nada! ¡Qué elegancia tiene! ¡Mírale! ¡Trolli! ¿Usted qué nos recomienda? Un perro es algo muy personal Depende de la persona O en este caso O del perro Así no nos ayuda ¡Podemos hacer una lista de pruebas! ¿De qué me suena esto? He tenido un trabajo Pero veo cómo le ayuda a Mai A tener poderes ¿Trattor? Vengo para la superprueba De los superpoderes de Super Mai ¿Super qué? ¡Estoy listo! ¡Sí! ¡Ay, madre! ¿Cuándo empezamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se hace? Lo tengo todo preparado Hice una superlista Con todos los posibles Superpoderes que puedes tener ¿Crees que tengo muchos? Y no lo sé Por eso estamos aquí Y esto me da chiste Pero aquí podemos ver Cómo Raptor Cambia la llanta de su neumático Mientras Timba Supuestamente le iba a ayudar Pero al final no ayuda en nada Adivina Raptor ¿O queda mucho? Estamos llegando Pero si no sabes ni dónde estamos Llegando, ¿no? Diez minutos, Trolli Quería decir Tres horas ¿Qué ha pasado? Tranquilo, Raptor Que entre los dos Cambiamos la rueda En un momento No me digas ¿Qué has hecho, Mike? Mira la caliado ¿Es suyo este perro? Sí, es mío ¿Y no sabe que está prohibido Entrar con animales a la tienda? ¿Cómo? ¿Que no puedo entrar? ¡Te odio! ¡Mai! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Ey! ¡Ey! ¡Te odio! ¿Eh? ¿Pero habla? Sí, habla, sí No sabes cuánto ¡Señorito Mike! ¿Se encuentra bien? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¡Raptor! ¡El perro habla! No me ha gustado el tono Con el que me ha dicho animal Disculpa a mi compañero, por favor Es nuevo y no conoce a todo el mundo ¿Qué es lo que le ha hecho, señorito Mike? ¿Al perro? Es nuestro mejor cliente ¿Por qué será que no me sorprende? ¡Pinky! ¡Discúlpate! Eh, yo... Lo siento mucho Ha sido culpa mía Bueno, está bien Pero que no se vuelva a repetir Pero... ¿Por qué habla el perro? ¿De dónde lo ha sacado este señor? ¿Y quién es? ¿Ese? Ah, no Ese es... Nuestro peor cliente ¿Por qué será que no me sorprende? ¡No me frustré! ¡No me risas! ¿Por qué será que no me sorprende? ¡No me impula a mi compañero! ¡Nuestro peor cliente ¿Por qué será que no me sorprende? Que era la pena ¿Por qué no me sorprende? ¿Por qué ser tu médico ¿ historically cuándo hay que no lashís ¿Por qué debiarte? En... ¿Por qué eres tu grupo